Música Uy, ché, me va Rápidamente ¿Puedo ir al lado del expositor para que esté grabado? El micro está ahí al lado del expositor ¿El micro está ahí al lado del expositor? No, está bien Está bien fuerte, fuerte Bueno, este... Unos cinco minutos Mi nombre es Adrián Manchante Y soy de la especialidad física Mi consulta era Este mencionó muchas culturas Durante la historia del territorio ¿Pero qué quiere decir? Que cada cierto tiempo Por el factor de clima Se tumbaba la cultura Si no me parece de una tras otra Mi consulta era ¿Se mantiene la información que manejaban De una tras otra? ¿O cada uno tenía que desarrollar entre comidas? Y resultaba casi lo mismo Sí A ver si yo te puedo Para que lo contestes en bloque O mejor así al toque Sí, está probado Que cada 350 años A guardiocentos Vienen los meganiños catastróficos Y hablando con un amigo mío Pepe Salaguerra ya murió 126.000 años Clavado Clavado Cuando desapareció Chavín Y mejor Migraron a Paracas Y de Paracas a Pucará Y de ahí Tiahuanaco Y después con los huares Los mochicas 400 años Meganiño La clase política La organización 70 años no la hacían Con Bruno Entonces toda la población migra Y la población es la que tiene la cultura Vienen los lambayeques 400 años 350 años Los lambayeques Otro meganiño catastrófico Y emergen los Chimús Y el año 1100 1300 Otro meganiño La expansión Inca Entonces Lo que Lo que se destruye Es la organización política Porque pierde legitimidad La clase gobernante Pero la población migra Para arriba, para abajo Para norte, para sur Y sigue pulando Y de nuevo se reconstituye En otra organización política De Mochica En Lambayeques En Lambayeques En Chimú Entonces es la historia Nuestra ¿Otra pregunta? Rápidamente ¿Tenía que consultar más? A ver ¿Está atrapalando? Sobre Que quede grabado bien Pero sé que Sobre Sobre la La predicción del clima Usted dijo que era Casi muy exacta La predicción que ellos hacían Sobre lo que venía del clima Diferentes Fuera de la parte religiosa No sé si era para cubrir La información que ellos conocían Aparte ¿Se podría volver a utilizar Sus métodos para poder conocer Si son tan exactos Para no desaprovecharlo En todo caso? Creo que su conocimiento iba Vamos En periodos Estamos delante De cada 400 años Nadie predecía eso Simplemente colapsaba Y la gente Mataba a su clase dirigente Y se iba Eso no lo predecían Pero sí El ciclo de 8 años Susan Ramírez Es una historiadora Gringa De origen chicano Está estudiando Monsefú Saña Los textos De 1533 A 1540 De los líos De encomenderos Lo que hoy día es chiclayo Y ahí hay un curaca No un cronista Sino un escribano Que es el que da los pleitos De los encomenderos Con los curacas Un curaca le dice Al encomendero Perdón Al registrado Porque aquí señor Hay 4 años buenos Y hay 4 años malos Pasan 100 años Hacemos un ajuste Econométrico Del siglo XX Y el ciclo de 8 años 4 años buenos 4 años malos Observación Tanteo de error Observación Registro histórico Y hay un conocimiento De cuáles son los ciclos Pero el de Los catastróficos No lo hacían Amigo Gracias Modesto Por promover esta Especialísima exposición De mi amigo Carlos Y en buena hora Jóvenes que hayan Dedicado parte de su tiempo A escucharla Porque ya me imagino Que deben haber venido A escuchar De otra manera El tema Como estaba anunciado Y quisiera entrarle Por ahí Hay creación humana En tecnología Para esta Biodiversidad Que la vamos a requerir Y seguramente Tendrás otro capítulo En esto ¿No es cierto? Tenemos la dificultad Del transporte Y del costo Y mucho De lo que producimos En el campo Tiene que ver Con el peso La cantidad de agua Y hay Tecnologías De deshidratar Que por ejemplo El camu camu De la Amazonía Lo podrían poner En las condiciones Que se requieren En cualquier parte De nuestros mercados De América O de cualquier parte Del planeta En las condiciones Que se requieran Pero con la tecnología Puesta allá ¿No es cierto? Ese es un tema El otro Que me parece Ser Carlos Es el de la Amazonía Porque lo que Has presentado Como El desborde Según Matos Mar ¿No? Del Ande Que viene Los pueblos del Ande Que vienen a Lima Y la terminan Predominando ¿No es cierto? Eso está ocurriendo Con la Amazonía ¿Qué prospectiva Es la que aprecias ¿No? Y finalmente Tal vez No sea Un tema Pero Esto fue Como reiteradamente Lo has dicho Con estadios diferentes Con organización Y la organización Necesariamente Tuvo que ser Más allá De la que le correspondía A la persona Y eso se llamó El Ayo Y eso se llama Ahora todavía La comunidad Sin embargo Quienes quieren Decir que la modernidad Que hay En la agricultura De punta En la costa Que pueda estar En todo el Perú Tiene una piedra En el camino Y esa piedra En el camino Dicen Es la comunidad Y hay que acabarla A ese respecto ¿Qué opinión tienes? Para terminar Te quedan 5 minutos Pero lo máximo Que Está bien Este Creo que El punto clave Que han visto Que es Ese gráfico De sistema Que no Hemos perdido La manera De orquestar Y organizar El sistema En los niveles De Comunidad De barrio De distrito De ciudad Grande De cuenca Y de región No tenemos Claro Y por eso El despelote Con el El presidente De la región Colapsó Institucionalmente Tiene que ver El poder central Reconcentra poder Y le hace Un comité De policías Especializados Desde Lima Un poder judicial Y fiscales Desde Lima Le nombra desde acá Entonces Se desató No hubo capacidad De generar Servicio judicial Servicio de infraestructura De contrata De obras De carreteras A ese nivel Entonces Ahí están Nuestros Entonces Tu palabra clave Organización ¿Cómo investigamos Con las tradiciones Andinas Los sistemas De organización Y repotenciar El ayo Que es la comunidad Con otra palabra Pero eso básicamente Es el ayo Que es para hablar Cosas Porque existen Eso es El otro punto Es desde ese pueblecito De Piscobamba Con toda su microregión Para vivir Con alta calidad De vida ¿Cuál es el sistema De comercio Para abastecer Ese pueblo Y esa población De los alimentos De esa mega diversidad Que tenemos Y está ahí Porque está el marañón Al costado Y está la costa Con carretera asfaltada Y con celular Se tiene una Distribución de alimentos De bajo costo Y de alta diversidad En la mesa ¿Cuál es el sistema De logística De los alimentos? En comercialización Perdemos 30 40% De lo que producimos Un horror Por ineficiencias Camino en los mercados En nuestro país Van a ver que es Una buena mugre Vendiendo alimentos Con los perros Comiendo los azules De la costada ¿Cuál es la física Y la química? Para eso Procesar Sistema de salud Escucha Que es física Química Y matemática Salud De los sistemas biológicos ¿Cuáles son las principales Enfermedades Y cómo se puede En esa red De centros poblados? ¿Cuál es la red Vial más lógica Y el sistema De transporte? En el caso de Lima Es un horror 5600 millones de dólares Para 35 kilómetros De arte Alcallao 5600 millones de dólares Y las redes carreteras Del país Pregúntense muchachos Bestia Lima Ya no aguanta Se necesita 5600 Y nadie ha discutido Quién paga la factura El MEF ¿Qué es el MEF? ¿Y por qué Huancavelica Tengo que pagar Para que los de Lima Tengan menos monóxido Carbono Y un tiempo más libre Con menos estrés Y más rápido Para el callao? ¿Por qué yo De Ayacucho Huancaio O Piura O Lureto Tengo que pagarles A ustedes O a nosotros? ¿Pero aumentar tarifas Del previal Y de los arbitros De Lima? ¿Qué candidato Va a proponer eso Para las elecciones De octubre? Y estamos hablando De descentralización Entonces vean El sistema educativo Para vivir en Piscobamba O para sobrevivir En Lima ¿Qué cultura De disciplina De responsabilidad Con los otros? No sé Por barrios en Lima En Lima creo Lo hay que reconstruir El concepto de barrio ¿Qué espacios públicos? ¿Qué infraestructura Para los espacios públicos Para recrear? La educación No es esto Es lo que conversamos En la calle En el centro de trabajo Lo que vemos Principalmente En televisión ¿Qué contenidos De televisión Para aprender Física Química Matemática Amigable Para los problemas Del día a día? Y eso no está Vean los noticieros Los programas De televisión Destrozan Nuestros valores ¿Cómo serían? La enseñanza En matemáticas Para construir Machu Picchu De nuevo ¿Cuáles? Podríamos investigar Entonces Todas las tareas Es Si queremos Volver a recentrar Nuestro país En el interior En una red De centros poblados Esto tiene que Una redistribución Del planeamiento Urbano De los centros poblados Y no dejar Los alcaldes Que construyan Mayor A la estia ¿No? Pero Un pequeño error Sobre eso Tenemos ministerio De vivienda Y nadie discute Hoy es ministerio De planeamiento Urbano Por Dios Para apoyar A los centros Poblados Y tener centros De excelencia De vida En 3.000 centros Poblados De nuestro país Y ahí repoblamos Nuestro país Por para eso Necesitamos un backup De ingeniería Urbanística De calle De transporte De comunicaciones De sistemas Agroindustriales Cadenas Agroindustriales Y potencia De Perú En la Yo creo que es En biología Lo que los japoneses Escogieron Y coreanos Para colocarse En el mundo Fue electrónica La nuestra pues Es biología Pues la biología Sin química Y sin física No va Y procesos Y matemáticas No son eficientes No son eficientes ¿Cuál es esa biología? Y esa cultura peruana Gran atractivo De España Entran 48 millones A España De turistas Y son 40 millones De españoles Y de eso vive España Básicamente Vendiendo cultura Entonces Física Química Matemáticas ¿Para qué procesos Que venga Le dé vida A esos centros Poblados? Sería mi mensaje Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos